¡Buenos días, chicas! ¡Por fin es viernes! ¡Sí! Y voy a subir aquí que me veis un poco mal. Mejor, ¿verdad? Sí. Pues eso, que hoy es viernes y son las 11 y 10 de la mañana. Ya me he levantado, he desayunado, he recogido la cocina y me dispongo a subirme arriba para poner el vídeo de hoy público que hoy toca los favoritos de 2017. Y es viernes, ¿vale? ¡Es viernes! Por cierto, ayer ya los últimos clips del vlog anterior se me fue un poco la pinza y grabé súper poco. Grabé como Tirion me lamió la pancita y fue así todo como muy bonito, ¿vale? Muy amoroso. Y nada, vamos a ver qué nos depara hoy el viernes. Que, por cierto, estoy así como un poco chef, ¿vale? Porque mañana me toca analítica doble. Porque me toca otra vez hacerme el test de Sullivan S. Me toca otra vez porque es ahora cuando realmente me lo tenía que hacer. La primera vez que me lo hice me lo mandó el endocrino heche por puro trámite médico. Porque como decía que tenía sobrepeso, nada más que por esa característica, pues ya te lo mandan urgente para ver si te ha salido la diabetes gestacional antes de lo que normalmente se suele diagnosticar. Así que no salió, pero ahora me la tienen que volver a repetir ya a finales del segundo trimestre. Para ver si realmente me sale, que es cuando sale la diabetes gestacional. Así que mañana, señoras, otra vez pinchacito. Doble de hecho. Pero bueno, yo voy bien. Yo voy bien y bien. Voy fuerte. Voy a salir todo bien, bien, bien. Y creo que mañana voy a grabar. Porque aunque mañana es sábado, pero yo tengo la analítica esa. Mañana, aquí en Málaga, es 20 de enero. Y los chicos coquetes han organizado una quedada. Y queríamos ir. También vamos al corte inglés a recoger la bañerita cambiador de Julia. Así que tengo un montón de cosas el sábado que hacer. Y creo que voy a grabar, señoras. Sí. Y nada. Que voy a vestirme y a cicalarme un poco y todas esas cosas. Buenas, señoras. Bueno, son las una y media. Sí, son las una y media. Y mirad, me he maquillado como una puertecita. Os he dejado una foto en Instagram con las cositas que he utilizado. Así que si queréis saber qué es lo que llevo en la carota, pues pasaros por allí. Pero tengo que deciros que este brillito verde, tanto en los ojos como en los labios, que me lo he puesto a juego con este jersey, es la sombra Zoe de Nabla, que es preciosísima. Y combina súper bien con los marrones. Entonces, el labial que llevo abajo es Ritual, de Nabla también. Bueno, no sé para qué os digo que pasáis por Instagram, que luego os lo digo aquí todo. Y ya deciros que el ahumado que me he hecho es con la paletita Lingerie de NYX. Y que no sé, que me ha encantado. Este toque así ahumado marrón con destellos verdecitos. Y nada, de esta guisa me voy a poner a hacer la comida, que hoy FM Cantero tiene una hora escasa para comer. Y porque tiene antes y después reuniones. Así que voy a tope. Creo que hoy voy a hacer un arrozcito con marisquito y eso. Así que a tope. Señoras, que hace tiempo que no os dejo recetitas. Y hoy os voy a dejar una de arroz caldozo. Caldoso con mejillones. Y sale muy buena y está buenísima. Mirad, es esta de aquí. O sea, este es el resultado, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, los mejillones los sustituyo por variado de marisquito, ¿vale? Mirad, este es arroz caldoso con mejillones. Y esta es la preparación. Bueno, así que dejo que enfoque y tenéis unos segundos para pausar y hacer capturita. Y bueno, pues aquí os vienen los pasos, que realmente es muy sencillo todo. ¿Veis? Yo aquí en el paso este de poner en el recipiente Varoma los mejillones, pues pongo variadito de marisco. En concreto, este que compro en Mercadona, que pone que es ideal para freír, para arroces, fideuá y calderetas. Y viene como un variado de todo, ¿no? En friturilla de pescado. Y me gusta más que echarle solo mejillones. ¿Veis? Pues eso, en vez de poner mejillones, pongo esto en la Varoma. Y ya pues sigue así. Vaya, esto es un poco ilustrando los pasos que pone, que dice la receta. Que no es nada complicado. Y dice que puede enriquecer el plato añadiendo langostinos o gambas peladas. Hágalo en el mismo paso en el que incorpora los mejillones. ¿Veis lo que yo he hecho? Bueno, chicas, mira el promedio echándose la siestilla. Ya hemos comido, el arroz ha salido buenísimo, pero buenísimo. Y Paco se ha comido dos platacos, ¿vale? Yo he repetido, pero muy poquito. Por el gusto de repetir, porque está muy bueno. Y nada, voy a recoger la mesa ahora. Y me voy a subir para arriba porque... Mira, tengo la mesa ahí todavía, de los platos y demás. Y voy a subirme rápidamente para arriba porque tengo hoy ya... Hoy es viernes. Y tengo la resolución del sorteo que estaba llevando a cabo en Instagram. O sea, ya está el sorteo cerrado, pero tengo que sacar al ganador o la ganadora. Y entonces, pues, quiero dejármelo eso listo esta tarde. Y es que ha habido un montonazo, pero un montonazo de comentarios. Como 1800 y pico, una cosa así. Una barbaridad, ¿vale? Así que, por esa parte, me ha parecido que os ha gustado mucho el sorteo. Porque mezclaba tanto maquillaje como cositas de papelería. Que sé que esas dos temáticas os molan mucho. Y nada, a ver quién se lleva el regalito. Y nada, ahora me apetece un montón, pero un montón, un montón. Algo dulce. Pero hoy quiero resistirme. Porque mañana me hago lo del test del Sullivan ese. Entonces no quiero yo estar ahí pincoteando demasiado. Que luego será una tontería. Porque si tengo diabetes gestacional, pues, porque me comerá algo dulce, no me la va a quitar ni me la va a aumentar. Pero bueno, cosas ya sabéis, cosas de la mente. Y me estoy viendo... Ah, digo, parece que tengo aquí como un parche de la base de maquillaje. Hoy me he vuelto a echar la de Bobbi Brown. Y señoras, ahora cuando he subado la voy a enseñar. ¡Qué mala es, eh! Para lo cara que es. Mirad, en la nariz de rascarme ni siquiera me he sonado, ¿vale? Me he rascado así y la base desaparece. Me da una rabia porque hay cosas tan caras que son tan malas. En fin. Esta es la base que me compré para mi boda, ¿vale? Y me arrepiento un montón. Mucho... Hay muchas más bonitas. Acaba de llegar un paquetito. Se lo voy a llevar a el firme cantero. Ah, bueno, creo que estoy escuchando que está hablando. Bueno, pues recojo la mesa y se lo subo. Tiene un paquetito. ¿Lo vas a abrir? Sí, 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 déjame un segundo. Yo te mando una casa a mi jefa. Mira ahí está el paquetito. A ver... ¿Quieres las tijeras de abrir paquetitos? Vale. A ver... Esto es el aireador. Qué guay, para los pececines. Ahora se verán ahí burbujitas en el acuario. Qué guay. ¿Tú crees que lo podremos poner que salga del submarino? Bueno, sería lo ideal, ponerlo detrás del submarino. Claro. Qué guay. ¿Y esto irá afuera, claro? Sí, sí, sí. Esa es la bomba, de hecho. Esa es la bomba. Qué guay. Mira, aquí está esa. Y te costó barata, ¿no? Diez euros. Ah, pues mira, está muy bien. Diez euros. Qué guay. Mira, ve. Aquí se ve cómo hay que ponerla. Ah. Pones la bomba afuera. Claro. Y el chorrito y la manguerita adentro. Y la manguerita adentro. Y la manguerita adentro. Ah, pues entonces sí. Se puede meter por dentro del submarino incluso. Claro, claro. Y que salga como de la grieta. O al revés. Se mete por la grieta. Que salga por el agujerito de arriba, ¿no? Ajá, sí. Se mete por la grieta desde atrás. Que creo que tiene una. Sí. Ay, qué guay. Venga, pezqueñines. Que ya tenemos hoy aireador. Mira, Rigoberto. Qué precioso, ¿eh? Siempre con caquitilla en el culo. Bueno, chicas. Pues... Uy, qué pedazo de moño me ha salido. Que ya tengo ganadora del sorteo. Siempre me pongo súper nerviosa cuando tengo que sacar un ganador. Es como... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué será? ¿Qué será? Así que nada. Si la chica en 24 horas no se pone en contacto conmigo. Pues sacaré otro ganador. Señoras. Y nada. Pues eso. Que me voy a poner un ratito a editar el vlog de ayer. Creo, ¿no? Sí. Bueno, chicas. Pues ya le hemos puesto las burbujitas a los pececitos. Mirad. Y nos vamos a llegar ahora al verde cora. A comprar azul de metileno. Porque la hemos visto a Vladimiro. ¿Veis? Hay un puntito blanco. Y a Gumersinda también tiene tres puntitos. Así que vamos a comprar azul de metileno. Que es un medicamento para pececitos. Para esos puntitos en concreto. Y nos vamos a merendar. Que tengo muchísima hambre. ¿Vale? Mucha hambre. Me muero de hambre. Así que nada. Merienda y verde cora. Que parece que es nuestro sitio de ocio últimamente. Pero oye. Es que está muy bien. Y hoy pues me voy de negro entera. Mirad. Que barrigota. Con esta Rebequita que es muy calentita. Y tengo frío. Tengo frío siempre últimamente. Así que nada. Nos vamos. ¿Os venís? Pues venga. Venga. Bueno chicas. Pues ya hemos merendado. ¡Qué buena merienda! He pecado. ¿Vale? Y mucho. Porque me he comido un trozo de tarta de chocolate del IKEA. No sé si la habréis visto. Uf. Pero es que estaba buenísima. Y a mí el cuerpo me lo pedía. Y si el cuerpo me lo pide es porque no le sobra azúcar. ¿No? Digo yo. No, no. Y hemos estado también en prenatal viendo ropita de bebé. Que cosas más bonitas. Preciosas. Pero no le hemos comprado nada. Solo estábamos viendo los parquecitos una también. Y no hemos visto así tampoco mucha variedad. Así que bueno. No hemos decidido nada. Y vamos ahora al verde cora a mirar el azul de metileno. Y qué más era. Ya está. Y ya está. Bueno. Tenemos una duda. Yo por lo menos tengo una duda. Y es que en los cristales de la pecera por dentro se está criando como verdecito. Entonces eso hay que echarle alguna gotita de algo. O sea un medicamento de algo o algo para que desaparezca. O simplemente con el limpiador este que es como una ventosa por dentro y otra por fuera. Y tú lo vas moviendo y se va limpiando y ya. O qué pasa con ese verde. Es bueno, es malo, es solo suciedad que hay que limpiar. No sé. Contadme. Que ya me habéis ayudado bastante con el tema de Rigoberto y Gumersinda que es mala con él. Así que si me podéis dar más consejitos con respecto a esto de la verdosidad en los cristales. Pues os lo agradezco también. Ya le tenemos puesto también el aireador. Sí, se lo he enseñado a las chicas antes de bajar. Que ya le hemos puesto la burbujita. Que eso también es algo muy positivo para mantener la salubridad de la pecera. Y nada, que esto estamos ahí poco a poco. Pero vamos aprendiendo conforme nos van surgiendo problemillas y dudas. Y gracias por estar ahí y ayudarnos y comentarnos con respecto. Así que nada. Ahora venimos aquí a... Sí, ya lo he dicho, al verde coral. Me repito mucho últimamente. Me perdonáis, ¿no? Bueno chicas, pues ya estamos en casa. Y voy a ver qué hora es. No tengo ni idea. Bueno, son las 10 menos cuarto ya. Y uff. He salido este rato... Madre mía, como se me han quedado los labios. He salido un ratillo, nada. Hemos ido a Likeda. Hoy a Likeda. A Likeda hemos merendado. Luego hemos ido a prenatal. Hemos dado una huerta en prenatal. Y luego hemos ido a Verde Cora. Para ver... Lo de los pececillos. Que ya se lo hemos comprado y se lo hemos puesto. Se lo hemos echado. Y estoy como si hubiese corrido una maratón. Súper cansada. Que voy a ponerme el pijama ya. Y me voy a tumbar en el sofá. Estoy súper cansada. Y... Mañana... La analítica. Doble. En verdad no tengo miedo. Pero quiero que pase en cuanto antes. O sea... Solo pienso en cuando salga. Y el desayuno que me voy a pegar. Así que... Nada. Me pongo el pijama ya, señoras. Y me desmaquillo. Que tengo una gana de quitarme ya el maquillaje hoy. Chicas, que me meto en este vlog para daros un montón de besos. Que no me despedí anoche. Y es que no encontraba la cámara y me la había dejado debajo de la ropa que me había quitado y no la encontraba. Así que nada. Que os mando un montón de besos. Y que nos vemos mañana con un poquito más. Y un poquito mejor. Hasta mañana.